Desde el pasado domingo 7 de mayo, una delegación compuesta por 127 deportistas pertenecientes a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, participan en Bucaramanga, en la fase regional de los Juegos Universitarios ASCUN. El objetivo en esta cita, que reúne estamentos universitarios de la región oriente, es alcanzar la mayor cantidad de cupos posibles a la fase nacional. Lanzamos satisfactoriamente los Juegos Regionales Universitarios. La competencia, como bien es conocido, la iniciamos desde el primer día en que arribó la delegación a la ciudad de Bucaramanga. Eso fue el día domingo. El día lunes a primera hora, obviamente, arrancó la competencia a las 7 de la mañana. Ya nuestros deportistas estaban en los escenarios deportivos. Ya el día lunes se cumplió. Todos nuestros deportistas en la mañana, en la tarde, y muchos de ellos casi tarde-noche. Una jornada bastante dura. La delegación nuestra es una delegación bastante grande, así como están todos aquí. Nosotros tenemos 127 deportistas en competencia, pero la conformación de unos Juegos Regionales con casi 22 instituciones de educación superior en competencia y alrededor de 2.500 deportistas, pues hacen un evento bastante grande, bastante atractivo para aquí, para la ciudad de Bucaramanga. La activación del comercio es bastante buena. Y esto quiere decir que Ascún le apuesta a toda esa parte social también. Mañana viernes 12 de mayo culminarán las competencias en Bucaramanga. Hasta el momento, el alma mater de los socañeros ya cuenta con algunas disciplinas en conjunto e individuales clasificadas a la fase nacional Ascún. ¡Gracias!